segundo bloque de marketing registrado por la pantalla de fox sports estamos expectantes porque ha comenzado la triple corona de polo el polo más importante del mundo se disputa en la argentina como es habitual y con el abierto de tortugas abriendo la temporada de alto hándicap las marcas lógicamente ligadas al polo comenzaron ya sus activaciones y una de ellas fue land rover que renovó su alianza con alegría polo team y reafirmó su vínculo con este deporte además los jugadores recibieron las camionetas que utilizarán para los distintos torneos estuvimos con alejandro 14 brand manager de jaguar land rover y con hilario ulloa jugador de alegría que charlaron con nosotros este es el cuarto año consecutivo que estamos con alegría polo team como sponsors esto empezó en 2013 un año muy especial para nosotros donde fuimos finalistas de palermo y bueno ahora después de varios años volvemos a tener vehículos para entregar que eso es un síntoma bastante importante y bueno para nosotros o sea positivo para detectar donde los jugadores vuelven a estar montados valga la redundancia con el tema del polo en vehículos land rover y poder apoyarlos de ese lado para nosotros es muy importante previo al inicio de la temporada de alto hándicap del abierto de tortugas hemos hecho la entrega de las camionetas a los cuatro jugadores en un evento muy especial para nosotros donde compartimos un asado con los jugadores con con la prensa y con amigos de la casa y bueno ver la felicidad de los jugadores subiéndose a nuestros vehículos siempre es es satisfactorio para nosotros hemos entregado dos land rover discovery sport y dos range rover evoke los cuatro autos con motores 2.0 nafta 240 caballos caja automática de nueve velocidades y obviamente el andar de land rover que los prepara para todo tipo de terrenos y más el lujo de la marca o sea creo que estamos combinando todo lo que requiere el polo refinamiento deportividad y potencia es un placer que nos acompañen desde hace cuatro años nos sentimos muy identificados con range rover desde ese primer año que nos dieron las camionetas y llegamos a la final de palermo así que nos sentimos muy cubiertos dentro y fuera de la cancha creo que tenemos un gran equipo una gran organización y y andar en un buen auto por supuesto que es algo más el equipo muy muy bien jugamos creo que cinco prácticas de equipo y tuvimos muy buenas sensaciones jugamos muy buenas muy buenas prácticas obviamente tuvimos nuestros baches donde donde jugamos mal lo hicimos y cometimos errores que no que no tienen que volver a pasar pero bueno para eso están las prácticas para 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 arreglar todo eso así que espero que lo podamos llevar a cabo en tortugas con muchas ganas con mucha con mucha ansiedad creo que me encuentro tal vez en mi mejor año de madurez y de organización en tema en tema caballos creo que es el año que mejor estoy de caballos y el año que más tengo y más competitivo así que nada estará en mí demostrar por qué me subieron el año pasado y seguimos con el polo para terminar nuestro programa de esta semana y fiel a su estilo de ese argentina busca siempre activaciones novedosas y rupturistas por eso la automotriz presentó su patrocinio con el washington polo team un joven equipo de polo pero con un gran futuro valentina solari y soledad ver ese artúa nos cuentan sobre esta nueva apuesta de la marca francesa en la argentina el mundo del polo y el mundo de la marca de ese comparten valores asociados a la excelencia a la distinción a la exclusividad en un marco de un día espectacular hemos presentado el esponsoreo al washington polo team un equipo rupturista un equipo que ha sido revelación en la temporada anterior y que de ese automóviles va a estar acompañando a lo largo de toda esta temporada este equipo es un equipo de jóvenes promesas es un equipo joven como la marca de ese que independientemente en el grupo psa no tiene más de dos años incluso un poco menos entonces entendemos que compartimos valores con este equipo es un equipo de polistas ambiciosos muy representativos en la familia del polo en argentina y bueno y si y de ese por otro lado justamente comparte una historia que ya viene el primer de ese es legendario y ya viene desde el año 1955 entonces es una marca nueva pero a su vez es una marca que tiene historia y es muy rica en todo esto los cuatro jugadores del washington polo team hoy vista en la camiseta con el logo de ese en la manga y en el sector de atrás y por otro lado se están llevando hoy justamente de este evento un de ese 4 crossback cada uno para disfrutar para cada uno de los torneos no sólo el jockey club de lo que queda del año la marca es increíble no las conozco mucho porque son nuevos pero me parece increíbles los autos o sea la la onda que tienen son muy cancheros dicen que es muy buen andar ya los los y por adentro una tecnología increíble muchísimas gracias y todos juntos hay que ir a alentar a washington y a ds este acontecimiento tan especial sirvió también para presentar en avant premiere frente a toda la prensa el nuevo ds4 crossback una última novedad que ds automóviles trae aquí a nuestro país ds automóviles es una alternativa genuina a las marcas tradicionales alto de gama ds automóviles es la expresión perfecta del lujo a la francesa nuestra ambición es encarnar en la industria automotriz a nivel mundial el know-how que tiene la industria de lujo francesa una industria de lujo francesa que es muy prestigiosa en todo el mundo es por eso que buscamos constantemente encarar nuevos desafíos brindando a nuestros clientes una experiencia completamente diferenciadora a través de vehículos con una personalidad propia el adn de la marca ds automóviles está basado en seis conceptos principales en primer lugar una trayectoria de vanguardia la excelencia la innovación la tecnología y por sobre todo las cosas desafiar constantemente a lo convencional amigos punto final para este capítulo de marketing registrado ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo nos encontramos todo el tiempo en nuestras plataformas digitales triple w punto marketing registrado punto com y por supuesto en nuestras redes sociales además de escucharnos cada noche en fm milenium 106 punto 7 de buenos aires argentina chau hasta el próximo capítulo en despegar podés comprar tu paquete en muchas cuotas para que te vayas para que te diviertas si arma hoy tu paquete despegar puntocom aprovecha y pagar muchas cuotas con tarjeta de crédito de muchos bancos despegar puntocom viajar es posible